Madre, bien contentos. Estamos bien contentos, amigo. No, estamos bien contentos. Estamos bien contentos. Oiga, pero ¿por qué se agandalla la vía pública? No, es que se agandalla. Se viene a agandalla otra cosa. Ustedes también. Váyanse ya al Zócalo, a ver quién es agandalla allá, ¿no? Aquí. Vamos, acompáñenos. Yo voy a estar locos. Yo voy a estar locos para matarme por tus pendejos. Ajá. Yo voy a estar locos para matarme por tus pendejos. Bueno, como siempre ya sabemos, se ponen a dirigir la orquesta, ¿no? No, ya digo... Vaya a hacer una revolución, no a hacer una cosa aquí. Vaya a hacer una revolución, si tienen muchos huevos, va a hacer una revolución. Ajá. Sí, toma, mami. Vaya a hacer revolución. Una revolución para que tengan huevos. Tenemos que empezar por las cosas pequeñas, caballero. ¿A qué? Vaya arriba, no abajo. Abajo, abajo. Por las cosas pequeñas. Si no, nunca vamos a progresar. Vaya a ir al Zócalo. Es lo que les hace falta ir al Zócalo. ¿A qué quiere que vayamos al Zócalo? ¿A qué quiere que vaya al Zócalo? Al Zócalo, vale. Bueno, pues aquí el caballero me está mandando al Zócalo. Código Civil Federal Actualizado Capítulo 4 De los bienes mostrencos Artículo 774 Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Artículo 775 El que hallare una cosa perdida o abandonada deberá entregarla dentro de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado. Algunas aclaraciones Número 1 La ley se refiere a despoblado como todo espacio que sea vía pública, o en su defecto, todo lo que no sea propiedad privada. Número 2 Jamás se especifica que deba ser una autoridad quien recoge el bien mostrenco. Los ciudadanos podemos hacerlo sin ningún problema. Número 3 La autoridad más cercana bien puede ser una alcaldía o un depósito de vía pública, siempre y cuando se sigan los procedimientos de entrega de mostrencos indicados en el mismo capítulo del Código Civil. La autoridad más cercana bien puede ser una alcaldía o un depósito de vía pública. Liberando la vía pública Tenemos aquí un grupo de vecinos liberando la vía Tenemos coche sobre la banqueta, también ya estamos pidiendo las grúas Se quieren unir Aquí el buen George Saludos a Las Vegas Estamos en Espadrón 201 en Sur 113 Si es ilegal apartar la vía pública Vamos a seguir trabajando en un ratito más nos ponemos en contacto Aquí tenemos unas personas En la colonia Espadrón 201 ¿Uno? Sí, pero aquí nos organiza Aquí nos organiza Aquí nos organiza Aquí nos organiza No, nosotros somos Ya cansados de que Gracias, gracias Ya cansados de que aparte nos diga Estoy en la vía pública No, digo, está bien Gracias Hay que limpiar esta parte Estamos nos ayudando de repente con botas A las oficinas Pero yo creo que por ejemplo Esta imagen de poder anti-gandalla O sea, puede convertir Puede caer a ustedes en un gandallismo de cierta forma Están cayendo Esa es la única forma A veces ¿No sale así? ¿Este caso estoy yo? Sí Yo creo que si yo llego y te digo Bajo la banqueta Nunca más la vas a volver a subir Es como una costumbre Como un hábito Bueno, es un mal hábito O sea, donde sea que llegas Seguramente lo subes Ajá, el hecho es generar conciencia Si así entiendo a lo mejor que nos molesta El hecho de que lleguen y no nos avisen Pero como ciudadanos Al final de cuentas Somos responsables de conocer ¿Qué podemos y qué no podemos hacer en la ciudad? Por eso es que la gente a veces Hace las cosas indebidamente Por desconocimiento Eso lo entendemos Si yo me pongo a quitar tubos Va a llegar una patrulla y me va a subir Yo no sé por qué ustedes no Se me hace que haya algo No, la ley de cultura cívica te faculta A poder liberar la vía pública Y entregar las cosas Le comento Somos ciudadanos Que nos basamos en la ley de cultura cívica Como nosotros no nos quedamos Con absolutamente nada Y lo entregamos a la delegación Entregamos una relación De todo lo que nos llevamos ¿Está pasando en todas las calles? Sí, sí traemos toda la ruta ¿Y nada más aquí o en toda la ruta? No, ahorita traemos toda esta zona ¿Sí? ¿Y ahí se van a quedar? ¿Ya no van a volver a ser en otro lado? No, ya No, ahorita de aquí vamos a otra zona Ya hemos pasado por Tezontle Hemos sido Los botes Los botes ¿Los están quitando? ¿Sí? Las cajas Las cajas Los botes Lo entregamos a la delegación Cualquier Me parece bien porque Yo también me puedo sumar Sí, claro Me da mucho coraje Pero es que hay algo que no entiendo Si yo lo hago de manera personal Como nosotros Si yo tomo ahorita la decisión de hacerlo Este A mí me van a llevar a la delegación No En verdad ¿Hay alguien que a ustedes los protege? No, no, no No, si tú ves Si tú checas los diferentes videos que tenemos O sea, también ha llegado la patrulla Lo que pasa es que hay que aprender a defenderse Sobre los artículos de la ley de cultura cívica Hay que aprender a defenderse Si quieres te doy mi número de teléfono Y te paso los artículos Sobre los cuales te puedes tú defender Incluso también, por ejemplo No sé si en Churubusco Ves mucho que pasan los de seguridad pública Y detienen mucho a los patrullos A los, este De las motos Que no traen casco O a cualquier persona Este Por cualquier razón Los de seguridad pública No te pueden detener Ellos te pueden, este Hacer un llamado A que traigas el casco O cosas así Pero ellos no te pueden detener Y la gente por desconocimiento Deja que los detengan Incluso deja que los muerdan Porque les da dinero Para que los suelten O sea, pero La ley en este país Está hecha para confundir Exactamente De cuentas es para curar El carnero No es para que realmente Mejoren las cosas Pero te digo Si tú te doy mis datos Y entonces ya en base a eso Yo te paso los artículos Y si un día te quieres A ir a la brigada Es más de hecho Si ahorita te unís Puedes ver cómo Cómo trabajamos Y sobre qué argumentos Ahorita Vamos sobre las calles Pero ustedes No tenemos ninguna ubicación Simplemente nos organizamos En grupo Quedamos un día De vernos Somos ciudadanos Que van a la bien Pobre de Dios Acaban de dañar Ahí la banqueta Pegaron a la banqueta Y se sabe Que no puede dañar La banqueta Sí, o sea Al final de cuentas Yo he visto videos Lo pueden hacer Pero si te topas Con una persona agresiva ¿Por qué no lo tienes Con seguridad de ustedes? O sea Ya les pegaron Ya ponle que le pegaron Y va a ser la culpa De la persona de acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor se asocian Traen seguridad Ya que digan Espérame Ya que diga una persona Oye, ¿sabes qué? Que están en su derecho No le hagas nada Y se acabó Es un problema Que a mí Que primero A mí sí Es que Tú ves en tu casa Y que están rompiendo Eso, ¿qué haces? Ah, no ¿Y ahora otra? Yo desde adentro La vi tu plomas ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues yo lo voy A venir a lo largo de tele Primero que te hace una orden No, no, no Ya no como Sí, desde adentro de mi casa ¿Puedan presentarse Al juzgado cívico Para la multa? Sí Ahorita Ahorita estábamos platicando ¿No? Sea lo más responsable Porque estábamos diciendo La... Es que este Querían este Que Estarán a mis alante Estarán a mis alante Estarán a mis alante Hola, ¿qué tal amigos de Periscope? Estamos aquí en Avenida Williams ¿Para hacer algo para hacer todo esto? ¿Traen algún permiso, un papel, algo así? ¿Para hacer qué, perdón? ¿Para hacer todo esto? ¿Traen permiso? No, es el ejercicio de un derecho Está en la ley No, hombre Bueno, pues aquí teníamos a la gente de Sherwood Williams No, hombre Pues ya sabemos que es una práctica común de esta empresa Que se agandalla la vía pública Es todo el mundo Es todo el mundo No, nada más esta empresa, amigo Es todo el mundo ¿No? Y que utilizan Se empresa con todo el gobierno No nada más con esto, amigo El picho gobierno, presidente Es el que viene a ser ustedes Todo eso, hacer esas cosas ¿No? Entonces utilizan la banqueta Para subir a los vehículos Y lo utilizan como si fuera una Pues un estacionamiento Lo usan como una extensión de su propiedad ¿No? Ahorita ya metieron los tubos Con los que estaban apartando la vía pública Ya se solicitó el apoyo de la policía Porque se pusieron un poco agresivos Pero bueno Entonces vamos a esperar a que llegue una patrulla Y ahorita les estaremos Les estaremos informando Pero Pues como ven Es gente que se pone muy agresiva ¿No? Vamos ahora a poner toda la madre Bien contentos Estamos bien contentos, amigo No, estamos bien contentos Estamos bien contentos Oiga, pero ¿Por qué se ¿Por qué se ha agandado ya la vía pública? No, es que se ha agandado ya Si viene a agandado ya otra cosa Ustedes está bien Váyanse ya al Zócalo A ver quién se ha agandado ya ¿No? Aquí Vamos, acompáñanos Yo voy a estar loco Yo voy a estar loco Para matarme por tus pendejos Ajá Yo voy a estar loco Para matarme por tus pendejos Bueno Como siempre ya sabemos Se ponen a A dirigir la orquesta ¿No? Ya digo Con mucho juego Vaya a hacer una reflexión Vaya a hacer una cosa Aquí Vaya a hacer una revolución Si tienen muchos huevos Vaya a hacer una revolución Ajá Sí, tómame Vaya a hacer revolución Una revolución Para que tengan huevos Tenemos que empezar Por las cosas pequeñas, caballero Con las cosas pequeñas Si no nunca vamos a progresar Después de ir al Zócalo Es lo que nos hace Van a ir al Zócalo ¿A qué quiere que vayamos al Zócalo? ¿A qué quiere que vaya al Zócalo? Al Zócalo Al Zócalo Bueno, pues aquí El caballero me está mandando al Zócalo No sé para qué, ¿verdad? Pero me está mandando al Zócalo Y eso que tiene que ver Con que usted obstruya la vía pública Bueno, pues Definitivamente no tiene ningún argumento Entonces, ahorita vamos a esperar A que venga la patrulla Una otra situación Señora, por favor Le pido que se conduzca con respeto ¿Vale? En contra de alguna otra situación Nos conectamos en un momento Hola, muy buenas tardes ¿Cómo están? Amigos de Poder Antigandalla Ya estamos aquí Haciendo la primera entrega En la delegación Iztapalapa Ya estamos aquí todos los brigadistas El día de hoy En la primera vuelta nada más Contamos Una van blanca Y una camioneta de tres y media toneladas Y bueno, ya vamos a empezar a hacer La entrega de todos los bienes mostrados Encontramos obstaculizando en la vía pública ¿Vale? Entonces, ahorita ya descargamos una de las camionetas Y estas están empezando a bajar Todos los objetos Ahorita les voy a mostrar Cómo está la cajuela de... Bueno, la caja, perdón De la camioneta de tres y media toneladas Totalmente llena, ¿no? Sí, está la francesa Entonces, si alcanzan a ver ahí Ahí al fondo Está totalmente llena Y bueno, ahorita vamos a hacer La entrega de todos estos objetos Y a empezar a llenar El inventario correspondiente Para la entrega De los bienes mostrencos Como ordena el artículo 775 del Código Civil Entonces Sí, exactamente Tienen un... Tienen un smile ¿No? Aquí en la... Pues fueron... ¿Qué serán? Habrá sido Seis o siete calles Las que visitamos Y en esas seis o siete calles Logramos relación Les estaremos comentando La Ciudad de México Es esta casa Y nos presentaremos en un momento La Ciudad de México ¿Todau en las seis o versus ¿Qué serán? Do decide